Hola chicos, ahora tenemos que ver todo lo que fue la Reforma Universitaria de 1918, que es uno de los movimientos estudiantiles más importantes de toda Latinoamérica. Es un movimiento que empezó acá, en la Universidad Nacional de Córdoba, y que se extendió a favor de la democratización, de la educación y de la autonomía de las universidades en toda Latinoamérica. Es un movimiento, que no me voy a cansar de decirlo, no tiene ideología. Porque ahora vamos a ver los antecedentes, tanto nacionales como internacionales, y cómo fueron los sucesos provinciales. Y ustedes dirán, no, bueno, pero entonces eran radicales, o entonces eran bolcheviques. No, nada que ver. El movimiento de la Reforma Universitaria no tenía ideología política. No, no tenía ideología política bajo ninguna circunstancia. A mí este es un tema que me gusta mucho. Me parece que es importante que tengamos memoria de los sacrificios que hicieron otras personas para que nosotros hoy en día disfrutemos de la universidad como las disfrutamos. No de que nosotros tengamos una universidad laica, de que tengamos una universidad pública, de que tengamos una universidad autónoma. Y parte de esas cosas se las debemos a los chicos que sacrificaron un montón. Sí, sacrificaron un montón porque las personas que se oponen al estatus quo se sacrifican siempre. Y no le pasaron nada bien para que nosotros hoy en día disfrutemos de la universidad que tenemos. Entonces, larguemos. ¿Cuáles son los primeros antecedentes que a nosotros nos importan, que se van a tomar como que inspiraron a los chicos a levantarse contra esta injusticia? Bien, los primeros son los internacionales. El primero que vamos a ver es la Primera Guerra Mundial, el after party, digamos, de la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918, que a lo que a nosotros nos importa es que dejó a Europa devastada. Nos importa que dejó a potencias que no estaban acostumbradas a pasarla mal, la dejó devastada. No sé si ustedes saben que las personas, los países que pierden las guerras, se ven forzados a pagar la reconstrucción de los países que ganaron. Entonces, países quedaron destruidos, quedaron destruidos por los enfrentamientos armados y encima en quiebra. Entonces, de acá sale este sentimiento de anteponerse a estas dificultades, este sentimiento de que nos tenemos que sobreponer y tenemos que volver a construir el país. ¿Y a quién le tocaba? A la gente joven. Sobre todo este nacionalismo útil, que a mí me gusta llamarle, este nacionalismo útil. El inútil, te peleas, River, Boca, lo que sea, que no, que el mejor jugador del mundo, que era madrón, no importa. Ese tipo de nacionalismo que no suma. El nacionalismo que sí suma es el que construye adelante. Cualquier fanático del fútbol que esté mirando esto y me esté odiando, todo bien. Nada más que los enfrentamientos que se dan entre partidos, a mí particularmente, me parecen inútiles. Después, la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, que se dio en 1917 con el surgimiento del partido bolchevique. Bueno, era un partido en realidad, un movimiento. ¿Qué tiene que ver con esto? De vuelta, alzarse contra las injusticias masivas. O sea, pero entonces lo de la reforma son bolcheviques. ¿Qué te dije hace cinco minutos atrás? No tenían ideología política. Bien, antecedentes nacionales. ¿Cuáles son los antecedentes nacionales? Tienen un montón. La ley Roque-Saint-Penia, que es muy importante, porque la ley Roque-Saint-Penia es la ley del voto universal. ¿Sí? Mega comillas, porque no era universal, sino que era solamente para varones. No, universal para varones es como un oximoron. Ay, como si universal lo puede ser solamente para varones, pero no importa. Fue un gran paso, ¿para qué? Para que las personas puedan, ¿sí? Las personas puedan acceder al voto y elegir a los futuros dirigentes. Es un montón. ¿Sí? ¿Qué más? El surgimiento del partido radical. Ah, entonces eran radicales que no tenían ideología. Te estoy diciendo. El surgimiento del partido radical, que fue un partido formado básicamente por descendientes de inmigrantes, particularmente la clase media trabajadora. Entonces significaba la posibilidad de llegar un poder, ¿sí? A las masas que no estaban acostumbradas a estar en cargo en esta Argentina, ¿no? El primer diputado socialista de América Latina, ¿no? Que esto que tenga que ver con esta incorporación de ideologías. Y a su vez, ¿sí? El surgimiento de sindicatos de trabajadores. Y por último, tenemos un gran aumento en la población y nuevas ideas que llegaron acá a través del cine y las nuevas maneras de comunicarnos a través del teléfono, ¿no? Estos son los antecedentes nacionales que a mí me importan, ¿no? No solamente que a mí me importan, sino que a la facultad le importa. Entonces, bueno, se los van a tomar, así que se los tienen que aprender. Los suelen preguntar bastante. Ahora veamos qué pasó, cuál fue el orden de los sucesos que nos dio a nosotros la reforma del 18. Bien, primero tenemos que hablar un poco de cómo era la situación estudiantil en el momento. Cómo era cursar. ¿Qué onda la facu del 18? Bien, no estaba tan buena, queríamos. No había necesidad de los profes de actualizarse, ni de rendir concurso, ni de competir por las cátedras. Las clases eran clases así magistrales, en las cuales vos no tenías participación. Era un chabón haciendo un monólogo, así hasta que le pinte, digamos. Terminan el monólogo, se levantan y se iba. Tenían exigencia de asistencia, mucha exigencia de asistencia. Ahora la vamos a ver, fue uno de los desencadenantes de los grandes sucesos. Entonces, no era una facultad que te inspirara, no era una universidad, perdón, que te inspirara a qué? A ir, si no tenés ganas, ¿no? Yo digo que estaba dirigida cariñosamente por una congregación de dinosaurios, ¿no? Yo les digo los dinosaurios. ¿Quiénes son estos dinosaurios? Claramente todos hombres blancos, ¿no? Acostumbrados a estar en poder, que no tenían la necesidad de jugársela, ni de comprobar que eran aptos para el cargo. ¿Les suena? Entonces, esa fue la situación actual. ¿Qué es lo que pasaba? Los alumnos empezaron a faltar. Empezaron a faltar como, no tengo ganas de ir a ver algo que primero vos no tenés ganas de dar, yo no tengo ganas de estudiar y encima no me va a servir. O sea, bye. Bien. Ante lo que la conglomeración esta de los dinosaurios, ¿no? Sí, el PAMI, pero el del paleolítico, hacen como un decreto, ¿sí? A nivel universitario que se llamó la ordenanza de decanos. Bueno, ¿qué hicieron? Fue como, ah, ¿no querés cursar? Ah, no, no querés cursar. ¿Esto te parece difícil de cursar? Bueno, toma. ¿Qué es lo que pasó? Aumentaron las exigencias de asistencia. Si vos querías aprobar, tenías que estar, creo que por día tenías unas 7 horas de cursado, seguidas, no podías faltar porque te quedabas libre. Una locura. Sí, una locura. Ante lo que los chicos dijeron, huelga. Huelga universitaria. ¿Te molestaba que faltáramos? Faltamos todos. Sí, faltamos todos. Bien, entonces, ordenanza de decanos, no les gustó nada. Huelga universitaria. Esto es como un juego de uno, como más dos, más dos, más dos, más cuatro. Bueno, así estamos, ¿no? La huelga universitaria y entonces las autoridades dicen, bueno, si no van a venir a clase, ¿sí? ¿Para qué corno se están quedando acá? Entonces, se suspende el internado de clínica. ¿Suspende internado de clínica significa que pateaban a los pacientes de calle? No, no, no es este internado. No es ese internado. Es, muchos de ustedes, de los presentes que estén acá en la clase, van a venir desde otros lugares. A venir a estudiar acá a Córdoba, ¿verdad? Bueno, por lo general, en un primer momento, hasta que consigan departamento, compañero de departamento, lo que sea, como es grande el gasto, es bastante caro venir a vivir acá. Acá, si no sos de acá, están las pensiones, ¿no? Que son como edificios donde conviven estudiantes, ¿no? Son medianamente baratas, son más baratas por ahí que pagar un departamento. Y te da la posibilidad, como no solamente de convivir, sino también como de poder acceder a la universidad, ¿no? A no tan alto el costo. Bien. El interno del hospital de clínicas era... Ustedes cuando vayan a clínicas van a ver que es un hospital que tiene muchos edificios. O sea, no es un solo edificio así de grande, sino que son muchos. Uno de esos edificios era el internado de clínicas, que era como los colegios estos donde los chicos quedan, justamente los internados, ¿sí? Donde quedan ahí y viven ahí. Bueno, acá tenías como una pensión para los chicos, los alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba que van a ir a estudiar acá. ¿Qué pasaba? No era alta joda como las residencias hoy en día. Los dirigían monjas. O sea, tenías toque de queda, hasta qué hora podías llegar, con quiénes podías estar y toda la mar en coche que viene de establecimientos regidos por personas religiosas. No, entonces no era tan divertido, pero te daba un lugar donde vivir, ¿no? Bueno, tal corno, no, listo. Si no vas a venir acá a cursar, entonces ¿para qué te tengo que dar cama? Bye. ¿Sí? Bye. Suspensión del interno de clínicas. Bien. Bien, se clausura la universidad por el Honorable Consejo Superior. Se clausura la universidad. Ante los cuales los alumnos, ¿sí? Se reúnen con Irigoyen. ¿Quién era Irigoyen? El presidente. ¿Para qué se reúnen con Irigoyen? Como decían, che, flaco. Bueno, calculo que no era tan irrespetuoso como... Disculpe, señor presidente, nos están tratando como el traste. ¿Qué planea hacer usted al respecto? Porque vamos a tomar represiones nosotros, si no, esto no puede salir así. Entonces, Irigoyen nombra como interventor a Matienzo Nicolás. Que no hace mucho, porque después las cosas se terminan de ir al carajo, ¿no? Bueno, que es cuando no hay cambios. Este interventor estaba ahí, pero no había cambios. O sea, las cosas salían igual, estaba todo suspendido. Entonces, los chicos dicen... Bueno, ¿será en nuestras manos entonces? Bien. Se forma el Comité Prerreforma donde se crean dos organismos y un documento, ¿sí? Esos dos organismos, primero es la FUA, la Federación Universitaria de Argentina, y después la FUC, la Federación Universitaria de Córdoba. Que son los organismos que rigen los centros de estudiantes. Los centros de estudiantes hechos por y para estudiantes para defender sus ideales. Lo que ustedes quieren, sus exigencias para velar por ustedes, ¿no? Se crea acá, en el Comité Prerreforma. Y después se escribe un documentillo llamado Manifiesto Liminar. En el cual los chicos explicaban todo el por qué, ¿no? De la situación, a qué se estaban por enfrentar, por qué lo hacían, qué era lo que querían, cuál era el espíritu, ¿no? Todo eso. Eso se llamó Manifiesto Liminar. Está disponible, si ustedes lo googlean, lo pueden encontrar. Es bastante lindo de leer. Si les interesa, se los recomiendo. Y ahí es cuando se manda en la cagada, ¿no? Que fue la toma del pabellón Argentina. El pabellón Argentina era, no solamente hoy en día, es un edificio en el cual está la biblioteca, hay un par de aulas, pero no se utiliza tanto. Se utiliza para congresos y esas cosas. Ahora nosotros tenemos aulas, aparte, para cursar. Tenemos las aulas de uso común. Kine tiene sus propias aulas. Tiene las E porque nosotros tenemos edificios, ¿no? Pero antes se cursaba en el pabellón Argentina y el rectorado también estaba en el pabellón Argentina. Sí, o sea, donde estaban todas las autoridades, todo este conglomerado de dinosaurios, ¿no? Que estaban a cinco minutos de convertirse en polvo, que tomaban las decisiones. Bueno, estaban ahí. ¿Qué pasa? Entran, no, le echabrían la llave al portero. Entran y empiezan a romper. Empiezan a romper. Se van al rectorado, rompen. Había dos banderas, aparentemente, en la oficina, si en el rectorado, que era la Argentina y la PAPAL. No sé si ustedes saben esto, pero la PAPAL sufrió un makeover, ¿no? Hoy en día es amarillo, barra, dorado y blanco, pero antes era color obispo, o sea, violeta o morado. Lo que hacen los chicos de esos estaban en contra de que la iglesia y el Estado intervengan en la universidad. La universidad tenía que ser dependiente. Entonces, chau bandera. La agarraron, la bajaron, la rompieron, la rasgaron y como símbolo de protesta se atan una franja de la bandera PAPAL en el brazo. De ahí el nombre de uno de los centros de estudiantes más conocidos de la universidad entera, pero tal vez particularmente popular en ciencias médicas, que se llama Franja Morada. Supuestamente ellos continúan con los ideales de los de la reforma. Toma el pechón argentino y ahí en el Power les puse una foto que es contrario a lo que muchos conocemos acá en Argentina, que es el monumento de quién? En el monumento de los héroes Malvinas. ¿Qué están haciendo los héroes Malvinas? Están intentando elegir la bandera. Están intentando elegir la bandera argentina. Bueno, acá los chicos, lo contrario. Están sacando la bandera argentina del techo, del pabellón argentino. ¿Por qué? Porque una institución que no puede afrontar los cambios y las peticiones que exige la sociedad y la gente joven, que no puede mejorar, que no está abierta al diálogo ni al razonamiento, no merece tener la bandera argentina ondeando. Entonces la estaban sacando. Actos ha ido claramente todos en cana, porque como que tampoco puede terminar tan bien. Recuerden que no es una película de Disney, no va a terminar tan bien. Pero lo lindo, si lo lindo es que este manifiesto eliminar se publicó en gacetas de toda Latinoamérica. Así se fue inspirando el movimiento. La gente cuando lo estaban metiendo en cana salía a la calle a aplaudirlos. Salía a la calle a aplaudirlos, porque se entendía que lo que estaban haciendo, incluso poniendo sus vidas bajo riesgo, incluso poniendo sus vidas bajo riesgo, no lo digo solamente por la policía, lo digo también por sus compañeros. Un ejemplo, Enrique Barros, el representante de medicina, de ciencias médicas, en la reforma universitaria, una noche que él volvía a la residencia esta del clínica, sus compañeros lo cagaron a piña. ¿Por qué? Porque es más fácil dejarse llevar por el status quo que intentar cambiarlo. De tal manera, de tal manera, fue la golpilla que le dieron que quedó rengo por el resto de su vida. Entonces, esto, esto, es lo que nos queda para recordar el sacrificio que otras personas como nosotros, que otros jóvenes como nosotros, se la tiraba de pendeja, dieron para poder modificar la facultad, la universidad, para que hoy la universidad reciba la mayor cantidad de gente posible de orígenes diversos, para que no esté atada ni a política ni religión. ¿Sí? Entonces, los meten en cana, los aplauden, todo muy bonito, ¿y qué pasa? ¿Qué dice Irigoyen? Como che, para, los chicos te habían dicho, y vos quisiste, flaco, a ver, bueno, Irigoyen dice, y pone a otro interventor, que fue Salina, y Salina le mete un poco más de huevo, sí, le mete un poquito más, que más tienso. ¿Y qué es lo que hace? Empieza la reforma de los estatutos universitarios, empieza la reforma de los estatutos universitarios, ya lo habíamos comentado hace un par de clases, esto que son las normativas, sí, las reglas internas, que maneja la universidad. Y ahí empieza el primer paso, el primer paso, para lograr, con todas las exigencias que habían pedido los chicos, que son estas que están acá en naranja, que son los reclamos, ¿sí? Las bases pragmáticas, ¿sí? Lo que ellos querían, ¿por qué estaban haciendo todo esto? ¿No? Que ahora cuando los veamos, tengo que comentarles por qué, de qué difieren las bases pragmáticas de los logros, ¿sí? Es lo que vamos a ver ahora a continuación.